Capítulo 88. Los Rick están locos. La recién llegada de pelo blanco despeinado en puntas se despertó y fue hacia el baño, tomó el botiquín de primeros auxilios y volvió a la sala, se quitó toda la ropa excepto la ropa interior y se recostó en el sofá. Ella comenzó a limpiarse todas las heridas y aventarse en muchas partes de su cuerpo para luego colocarse mucho alcohol sin quejarse en absoluto, luego agarró otra botella de alcohol y se encogió de hombros para darle un buen trago y recostarse a descansar un momento y seguir tratando se sacó una jeringa de su bata de laboratorio y se lo inyectó en el hombro sin brazo y le creció uno nuevo. Fue a la cocina y tomando muchas de las cosas se hizo un sándwich para volver al sofá y comer ya que estaba terriblemente hambriente y amiró al portal aún abierto y bufó irritada cuando se tardara a alguien en pasar por el puto portal. Todavía no estoy de acuerdo en qué pases dijo Reina mirando el portal que apareció en la casa de Rick. Ellos ya sabían que estaba conectado a la casa de Rick, pero de ninguna manera querían que él pasara por obvias razones y nadie más pasó, obviamente está esperando que vayamos, y si, sé que obviamente esto grita trampa por todos lados, pero no siempre es así dije yo yo iré entonces dijo Shari y soy la más apta para este trabajo el portal es parecido al que usan los Rick, solo que este parece haber sido refinado y sintetizado en niveles más altos que los normales, es posible que la piedra usada sea una diferente o la refino hasta volverla así de poderosa dijo Reina quien seguía escaneando el portal y asombrarse por las posibilidades. Claro, la pistola de portal es de Rick era grandiosa, pero esta iba más allá que de solo ir y venir por el multiverso no estoy de acuerdo, pero siento que no querrás un no como respuesta dije al ver a Shari quien afirmo y suspire prepárate para lo que sea que haya del otro lado eso Are dijo con todas sus armas listas para borrar el universo si era necesario Shari pasó por el portal con sus manos en alto y muchas armas flotando detrás para matar a quien sea, pero se encontró con una vista inesperada había una mujer joven que pudo reconocer fácilmente, aun si esta era joven en comparación con las que había visto antes las cuales eran más ancianas. Ella estaba sentada relajada casi desnuda con vendas en su cuerpo con apenas rastros de sangre, mientras que había muchas más vendas en el suelo ensangrentadas, indicando que se las había cambiado recientemente baja las armas, Shari, no querrás dejar a tu compañero sin pareja tan pronto o si? Dijo con calma la mujer tomando un trago de boca Shari se quedó un momento en silencio e inmóvil hasta que hizo lo que le dijo la chica. Si bien Shari podía con casi cualquier cosa, supo que no podría con ella, no importaba en el estado que estaba ahora, no podría ganarle sabes, de todas las cosas que vi a Rick hacer, robarle a C-137 fue la peor cosa que hizo, fue divertida, pero no fue la más inteligente, ella se levantó y buscó su ropa para vestirse, ropa la cual era unos zapatos negros, pantalones de jean azul, camiseta musculosa blanca, camisa azul encima y su bata de laboratorio donde está Rick, tu Rick actual? A salvo de todos los Rick respondió Shari y no de todos si pude encontrarlo. ¿Realmente creíste que eras indetectable? Puede que lo hayas sido para muchos Rick inferiores, pero del Rick más Rick. Si no fuera por mí, tu Rick ya estaría muerto dijo la mujer suspirando agotada Shari y se quedó un momento en silencio y luego comprendió luchaste con Rick C-137 si, decidimos dejarlo en un empate cuando no llegamos a ningún lado, y Morty y Martina nos impidieron seguir luchando dijo ella con un bufido, pero era difícil decirle que no a su pequeña nieta, bueno, cuando mayormente tenía la razón bueno, vas a llamar a tu rico no? ¿Qué quieres con él? Nada mucho, solo quiero ver cómo le va, ahora veo iré yo dijo ella y Shari asintió no queriendo que ella vaya al mundo de su compañero vendré de inmediato dijo Shari y se fue por el portal no pasó mucho tiempo hasta que Rick entró por el portal con Shari a su lado vaya, mira cuánto has cambiado desde que te vi por primera vez dijo la chica con una sonrisa mirando a Rick como si fuera su hijo si la apariencia no es más obvia, no preguntaría, pero haré una excepción, ¿quién eres y cómo me conoces? Le pregunté y ella rodó los ojos como tú dijiste, es obvio, pero que más da. Soy Rick Sánchez de la Tierra V, 666, y te conozco ya que yo fui quien te regaló esa pistola de portales a luz con una sonrisa engreída y también soy la rica más malvada de todo el universo, que los 666 no te confundan, solo es pura coincidencia ya que mate al lucifer y lo mostré como prueba para mostrar que no era el diablo, y aunque dios me persigue por matar a su hijo, no me importa ni es tan interesante como para preocuparme por eso unos momentos después, Rick y yo tomamos asiento en la mesa luego de nuestras presentaciones yo soy una de las ricas más jóvenes del universo, pero aún así, yo descubrí más rápido todo en consecuencia. Tampoco tuve una pareja y en consecuencia, no tuve a Beth, aunque eso se debió a que me había unido rápidamente a la ciudadela de las ricas, la cual la terminé destruyendo y asesinando a todas las ricas del universo, al menos la de todas las generaciones mías y las más antiguas, las nuevas ricas que nacen por ahí no son mi problema, pero si lo son, morirán por mi mano explico ella un poco su origen no entiendo, ¿por qué destruir a la ciudadela? Bueno, si tengo algunas ideas, pero no creo que sean las que imagino, eso es simple, si la ciudadela de los rics es mala, no tienes idea de lo que es juntar a un montón de yo, así que las asesine, aunque tú haces un muy buen trabajo en tu mundo, nunca lleves a una rica ahí, créeme, arruinarás todo lo que estás creando dijo y se levantó como sea, me alegra saber que te va muy bien, pero debo irme a casa, mi pequeña Martu es una aventurera exasperante, a diferencia de los mortis espera, aún tengo preguntas que hacerte. Dije antes de que se vaya, ya que quería saber por qué me dio la pistola de portales y otras más, la cual incluían porque tenía una mortis y nunca fue madre, aunque seguro fue por ocupar el lugar de otra rica tendrán que esperar para mi próxima visita, tal vez en una década o dos, quien sabe, pero buena suerte, y mantendré alejado a rics de ti dijo y abrió un portal con su pistola de portales la cual era un poco diferente a la normal ustedes, rics, están completamente locos, en serio, no pueden vivir los unos con los otros, así que trata de evitarlos, incluso a los rics tontos, entendido. Rica saludo y paso por el portal antes de que pueda detenerla yo suspiré cuando vi al portal cerrarse y mire mi pistola de portales, no sabía por qué me la dio, pero no podía dejar de agradecerle por dármela. Tenía muchas preguntas, pero tendré que esperar a su próxima visita, y lo bueno es que ella me protegerá de Rick. Capítulo 89. Merecido descanso. Estados Unidos, Florida, Miami Cadance, Rías, Sona, Asia, Trisalis, Alice y yo llegábamos a la playa con algunos bolsos, reposeras y sombrillas muchas miradas se dirigían a nosotros debido a que nuestras apariencias llamaban mucho la atención, bueno, en especial Cadance, Rías y Trisalis, las cuales tenían las apariencias más exóticas de todas el bikini de Rías era pequeño, pero no rayando a lo ilegal, además de su vibrante cabello rojo y figura esbelta. Cadance llamaba la atención por su raro cabello rosa lila y amarillo, el cual era tan largo como ella y bien peinado. Mientras que Trisalis con su largo y liso cabello azulado, figura delgada y curvilínea, tampoco fue menos llamativa que las demás así que esta es una playa humana, hay muchísima gente dijo Cadance mirando a todos lados sirve muy bien para pasar el día, lo necesitaba luego de la última visita dije mientras acomodamos las cosas en un buen lugar y pusimos las toallas en el suelo, las sillas y colocamos las sombrillas en buenos lugares hace tiempo que no venía a una playa, no habrá problemas si me reconocen. Pregunto Alice, ya que si pensaban que ella era su yo de este mundo sería un poco raro no te preocupes, siempre hay personas similares a otras, solo pensaran que eres tú le dije sin problemas y me recosté en la reposera con las manos detrás de mi cabeza y mire el lugar relajante bueno, debo admitir que este lugar es muy impresionante, no tanto como nuestro hogar, pero es bueno dijo Trisalis recostándose boca abajo en una toalla y soltó un suspiro relajante es una lástima que las otras se lo pierdan nunca he ido a una playa antes, realmente es muy hermoso dijo así afelizmente mirando todo con gran brillo en sus ojos Rick, ¿te gustaría meterte conmigo? Pregunto con un poco de timidez claro, adelante dije levantándome y yendo con ella mientras las demás se quedaban, no necesitaba preguntar, si quería venir, podían hacerlo sona tomó su lugar en una reposera y tomó de la hielera una jarra termina y se sirvió uno de los varios cócteles que traíamos guardado me pregunto por qué Rick quiso tan de repente venir aquí, no es típico de él Rías miro a su amiga tal vez le preocupó esa tal rica, lo suficiente como para querer pasar unos días libres. Iré al agua, ¿vienes? No, me quedaré un rato aquí respondió sona como quieras Rías sin más se fue con Rick y Asia a mojarse un rato voy contigo dijo Alice y siguió a Rías no irás, Cadance? Trisalis le pregunto no, quisiera quedarme un momento aquí negó Cadance Trisalis se levantó un poco apoyando sus codos y miro a la pelirrosa Cadance, lamento lo que te hice. El secuestro, robarte a tu esposa, lo lamento, no hay problema, ya quedo en el pasado, no te guardo ningún rencor, pero si aún no quieres, yo te perdono dijo Cadance con una agradable sonrisa sona, tú y Rías aceptaron venir con Rick porque tu mundo también se destruyó. Pregunto Trisalis o no, nada de eso, bueno, si el mundo se llenó de caos, pero Rick no nos trajo por esa razón negó sona él buscaba poder al principio, en pocas palabras, hizo un trato con Rías y conmigo, uno que no pudimos rechazar, y si bien tuve que dejar todo atrás, nunca me arrepentiré de esa elección. Lo que Rick me dio, y no hablo sobre mi nuevo poder, fue otra cosa, fue algo que siempre he querido, algo que sabía que no obtendría si me quedaba en mi mundo ¿realmente valió la pena dejar a tu familia? Pregunto Cadance sin comprenderla realmente, ya que ella nunca dejaría a su familia o esposa por nada del mundo, ¿será que no era realmente amada? Si, si lo fue afirmo sona sin decirles realmente que fue, ya no importaba de todos modos hola, chicas, les gustaría algo de compañía un grupo de tres chicos se acercaron a ellas de pronto sona los vio y noto que Cadance iba a responder en afirmación, algo que esperaba de la princesa del amor, pero era demasiado inocente para su propio bien, al igual que Asia no, gracias. Nuestro sugar daddy está ahí y no le gusta los entrometidos los chicos miraron al frente donde el tipo que vino con las chicas estaba mirándolos fijamente y ellos se retiraron, Cadance miró dudosa a zona por sacar a los chicos ¿por qué los corriste? No hicieron nada malo chrisalis resoplo negando al escuchar la escucha princesa del amor, ellos no querían ser exactamente tus amigos, te lo aseguro, pero para alguien que vivió encerrada en un castillo, no esperaría menos tranquila, chrisalis. Déjame explicarte, Cadance hablo sona mientras tanto, yo vi como los chicos se fueron cuando sintieron una mala vibra viniendo de mí y sonreí negando, seguí jugando con Rías, Alice y Asia con la pelota y luego de que nos aburrimos, volvimos a tomar y comer algo Rick, ¿qué te dijo Rick a que te hizo preocupar tanto? Pregunto sona directamente yo me quedé un momento en silencio Rick Sánchez pudo habernos matado a todos si no fuera por ella. Sally fue creada por Rick C, 137, el Rick infinito, obviamente está enojado por perder a Sally y quiere matarme, pero Rick al parecer lo detuvo, peleó con él y nos salvó realmente es tan peligroso? Pregunto chrisalis creo a Sally, ¿quién puede matar a Lucky, tú que crees? Dijo Rías sería haciendo enmudecer a la cambiante Rick a me dijo que no me preocupara por Rick y que siguiera, que ella lo mantendría al margen. También fue ella la que me dio la pistola, no sé por qué, no sé si me está manipulando para un plan suyo o simplemente está aburrida y se divierte viendo lo que hago, pero lo que haga ella no me importa tanto. Lo que me importa es que estuvimos así de morir y nunca tuve en cuenta eso dije suspirando y sintiéndome realmente acorralado, no importa qué poder tenga o si estoy en otro mundo. Siempre habría seres poderosos que llegarían fácilmente a nosotros para matarnos o peor. Capítulo 90. Último día de relajación. Habían pasado unos cuatro días desde que llegaron aquí a este hermoso resor de lujo con todo incluido y no podían estar más tranquilos, pero se había vuelto algo aburrido mientras que jugaban al póker, hablaban sobre qué hacer o si volver, pero entonces, Rías sonrió juguetonamente tengo una idea para divertirnos. Exclamo emocionada y todos nos miramos ante la repentina exclamación de Rías Lisa se dirigía a la playa con sus dos amigas, Milena y Jennifer, era sábado y este día sería un gran descanso de la universidad. Con tablas de surf, cestas de comida y trajes de buceo, llegaron a una parte de la isla solitaria donde había buenas olas y las tres salieron a divertirse si había algo que las relajaba, era surfear, se sentía tan liberador e increíble dominar olas que llenaba sus corazones de emoción y tratar de hacerlo todos los días. Pero a diferencia de otros días, hoy les había pasado algo diferente e increíble mientras era su turno de dominar la siguiente ola y sus amigas la animaban mirándola, ella ascendió y luego se adentro en la ola mientras iba por el tubo queriendo cubrirla, pero entonces, algo la distrajo una chica pelirroja dentro de la ola con cola de pez había aparecido y la saludó con una gran sonrisa. Obviamente, ella se olvidó que montaba una ola y la cubrió por completo. Sus amigas la ayudaron y ella se subió a su tabla y yo que pensé que ya la tenías dijo Milena bufando con burla agradable. Yo intenté decir algo señalando el agua que... ¿Pasó algo? Pregunto Jennifer si, pelirroja, había, dentro de la ola señalé nuevamente sin que la palabra saliera de mi boca ya que ni yo lo creía, pero la había visto y la saludó que... exclamó Jennifer sirena. Exclame y mis amigas, como era obvio, se miraron y soltaron una carcajada si no quieres admitir que caíste como una aficionada, entonces no inventes tonterías, te creería si fuera un delfín, pero una sirena. Por favor dijo Milena ok, ella debía admitir que no fue lo más inteligente, y el hecho de que no creyera en sirenas tampoco lo fue, aunque ahora que lo pensaba, era obvio no. Tal vez era una chica jugándole una broma con disfraz de cola de pescado vamos, es tu turno Genmi dijo Milena, pero su amiga no le respondió y la vieron mirando hipnotizadamente hacia el agua a lo lejos hola. Tierra a Genmi. Jennifer se limitó a señalar a la chica pelirroja y nosotros miramos. La chica a unos 5 metros de distancia tenía escamas rojas en su rostro rodeándole la cara dejando ver hermosas y sobrenaturales facciones, también vieron como la chica se hundió en el agua y vieron su larga cola roja y blanca tiene que ser una broma dijo Milena apenas al ver como la chica de pelo rojo se acercó un poco la sirena rió suavemente y se acercó a mí sin que yo pudiera quitar la vista de sus hermosos ojos y entonces ella me besó repentinamente haciendo que mis amigas jadearan, uno 10 largos segundos después ella se separó y hablo lo siento por eso, pero de otra forma no podrían entender mi idioma dijo mientras yo salí del trance y me sonroje un poco por el beso repentino. No me gustaban las chicas, pero Dios, ese si fue un beso eres una sirena. Dijo Genmi si la sirena se elevó junto con el agua de forma imposible y mostró su cola. Nosotras no pudimos evitarlo si comenzamos a tocarla y ver que era de verdad y no solo era un disfraz como aún creíamos te, hacen cosquillas dijo la sirena lindamente y nosotras dejamos de tocarla. ¿Eres Ariel? Pregunto Milena y nosotras la miramos para que ella se sonrojara de vergüenza, aunque pudimos entender que confundirla con Ariel de la sirenita era algo que ellas también pensaron por su cabello rojo, aunque mirando su cuerpo, ella no tenía el típico sostén de estrellas de mar son enormes. Exclamó Genmi al ver los grandes y alegres pechos de la sirena que dejaban ridículo a todas eso es lo de menos, tenemos a una sirena real frente a nosotras. Y tiene poderes de agua. Exclame con asombro, aunque no pude evitar estar celosa de esos monstruosos pechos perfectos, pero no quería admitirlo Riana exclamó otra voz y todas miramos a las nuevas presencias, eran varias sirenas nuevas que nadaban hacia nosotros estás viendo lo mismo que yo, Liz. Pregunto con la boca abierta Milena, no solo había una, sino muchas más volvamos de inmediato. Si papá se entera que estamos en la superficie nos castigara. Una sirena con cabello de color rosa, amarillo y lila dijo con preocupación uy que miedo, ¿qué va a hacer? ¿gritarme? Dijo la sirena pelirroja no, no jare eso una poderosa voz masculina llegó y salió un tritón del triple del tamaño de las sirenas con un tridente azul y negro en su mano todas, y me refiero incluso a las sirenas, nos congelamos de miedo cuando vimos al inmenso, musculoso y guapo tritón acercarse fuiste tú, sencilla. Exclamó la sirena pelirroja señalando a una sirena junto al gran tritón quien estaba muy seria no culpes a tu hermana por hacerlo correcto. Vamos a casa, hablaremos cuando lleguemos dijo y todas asintieron espera. Exclame al tritón no queriendo que se vayan, pero ahora me di cuenta que era una tontería, ¿qué le podría decir? ¿Humanas? ¿Podremos verlos de nuevo? Pregunto Jennifer de repente lo dudo, pero fue agradable conocerlas, y no digan nada de lo que vieron aquí, sin mencionar que no les creerán de todos modos dijo el gran tritón con una sonrisa agradable espera. Nos puedes dar un regalo, lo que sea está bien. Exclamó mi leena de repente y yo la mire sin entender si lo piden entonces no es un regalo, pero está bien dijo el tritón encogiéndose de hombros, apuntó con su tridente y creo tres pulseras con una gema azul en nuestros brazos solo funcionará con ustedes, si se lo sacan o alguien más los obtiene, entonces solo serán piedra dijo y se fue rápidamente creando un gran estruendo en el agua vaya murmuro mi leena supongo que él no sabe que tenemos cámaras en nuestros cascos ¿verdad? Señaló Jennifer a su cabeza, los cuales tenían cascos de protección y también la cámara para grabar sus momentos tenemos que subirlo a internet. Exclamamos todas y rápidamente nos apresuramos para volver a tierra, ir a casa y ver lo que grabaron para subirlo de inmediato, y cuando usamos nuestras manos para empujarnos en el agua, obtuvimos un impulso del agua que nos empujó fuertemente y casi nos caemos que fue eso. Milena miró su pulsera y luego hizo un empuje con su mano en el agua y creó una ola pequeña manipulando el agua mientras la pulsera brillaba un poco no, puede, ser, las tres nos miramos y miramos las pulseras y supimos que ahora pudimos controlar el agua con esto. Si antes no creerían en esto completamente, ahora definitivamente tenían pruebas de la pura verdad oye Liz, te besaste con una sirena real dijo Jennifer y yo me quedé viéndola en blanco al saber que eso era cierto viste sus caras cuando aparecí. Exclamó Rías riendo a carcajadas eso fue muy divertido, hay que hacerlo más seguido dijo Xrisalis quien encontró muy divertido jugar con los humanos incrédulos a lo sobrenatural cuando se les presentaba en la cara y ver sus reacciones fue necesario ese pequeño regalo. Preguntó Son a quien tenía una pequeña sonrisa ya que se había divertido con eso si, si se lo sacan solo será una piedra inútil y puedo eliminarlos con un solo pensamiento, es mi magia después de todo. Y supongo que ya es momento de volver a casa, chicas y justo ahora que se ponía divertido dijo Rías suspirando podemos volver cuando sea, Rick puede traernos dijo así y Rías asintió de acuerdo bueno, guardemos nuestras cosas y vámonos dije y nos preparamos para volver a nuestro universo. Capítulo 91. Nuevo objetivo. Un mes después Nexus, centro de control principal de Texno World Rick, la terraformación total del planeta está a 78%. La civilización actual se acostumbra bastante rápido, pero para asegurar nuestro éxito es traer a más civilizaciones al mundo dijo reina sentada en el asiento principal del Nexus que me dices de la pieza maestra. Le pregunté la pieza maestra está al 64%. Atena está trabajando día y noche en ella y no estará al 100% hasta dentro de una estimación de 6 años me explico mientras el holograma de la pieza del rey del ajedrez mostraba ya veo. Así que necesitamos traer a una nueva especie, bien, me encargaré de eso. Tengo un mundo en mente al cual ir le dije y me retiré del Nexus segundo infierno, metrópolis cristal y tibarra cristalidad helada en el reino de zona, su metrópolis principal era una de las más bellas hasta ahora. Una ciudad de hielo blanco y celeste increíblemente hermoso, repleto de nupes blancas en un cielo celeste de día y azul de noche con una versión blanca del sol, hacia que este mundo pareciera un inmenso diamante detallado repleto de arcoiris por los reflejos blancos del sol. Sona se había esmerado en gran medida al crear su mundo reflejado a mi mundo, y lo único que le faltaba a este lugar era su civilización para terminar de completar el trabajo. Sona estaba esperándome sentada en una fuente con hielo líquido. Ella estaba vestida con un vestido blanco con brillo y sandalias blancas. Bienvenido Rick. Supongo que es hora de nuestra aventura dijo Sona con una pequeña sonrisa si, tal vez un poco larga, pero tendremos que cazar a muchas, aunque ni con toda esa población arameya en nuestro planeta. Dije con una sonrisa reina calculo cuánta capacidad puede sustentar Technoworld. Si, más de 3 billones de habitantes para una perfecta sustentabilidad. Si causamos sobrepoblación como la tierra, más de 4, 6 billones para romper el balance. Unos 7, 8 billones para un colapso económico mundial. Y 10, 1 billones para el principio del fin de Technoworld. Más o menos por ahí le respondí recordando las estadísticas resumidas de Reina Roja. Vaya murmuro Sona aún así, aún si el número de 3 billones es gigantesco en comparación con la sobrepoblación de la tierra de casi 8 mil millones, debemos controlar el curso de reproducción de nuestro mundo, ya que cuando nos demos cuenta, habremos superado los 3 billones y perderemos el control de la población. Dijo Sona analíticamente pero eso es algo que ahora como diosas y dios, podemos mantener con seguridad, pero aún así no significa que debamos descuidar nuestro trabajo. Este perfecto mundo depende de nosotras y de ti, Rick Sona se levantó y me dio un beso en la mejilla cuando nos vamos. Yo le sonreí y afirme cuando estés lista, podemos salir de inmediato universo de Boku no Hero Academia mundo ralentizado artificialmente por Sai y 4 años después Sona viajaba en una limusina en dirección a su edificio de trabajo como CEO de la empresa que habían creado Rick y ella para su plan de abducción de habitantes con Kirk. Ella vestía como una ejecutiva común y corriente, zapatos negros, falda ajustada por encima de las rodillas con un cinturón negro, una blusa blanca metida dentro de la falda y un saco negro hasta sus caderas, ella también usó sus icónicas gafas, las cuales considero algo incómodas luego de no usarlas por mucho tiempo, pero le traía nostalgia hoy tenía una reunión con una familia muy importante a la cual debía asistir ya que un trato único se estaba conformando y hoy posiblemente era el último día con el que ella contrataría un acuerdo. Edward, detén el auto, villanos dije y mi chofer se detuvo de inmediato para que de pronto, un grupo de 6 villanos apareciera frente al auto, uno atacó, pero Sona creó un campo de fuerza alrededor del auto y reflejó el golpe enviando a la mujer musculosa con brazos de metal a volar al otro lado de la calle no salgas yo baje del auto y camine al frente mientras la gente salía del lugar, pero no lo suficiente ya que miraban lo que sucedía mientras esperaban que héroes llegaran Sona Leviatán, vendrás con nosotros, por las buenas o por las malas, pero por favor resistete un poco shishish y dijo uno con cuerpo de lagarto mientras la mía un cuchillo no me importa porque me quieren, si es por dinero o por mercancía, no obtendrán lo uno ni lo otro, solo dolor dije con un suspiro no era la primera vez que intentaban secuestrarme, sea por el motivo que sea, pero como sabían lo valiosa que era pasaría de igual que. Con una rapidez que ningún pudo ver, ella apareció frente al lagarto y hundió su puño en él noqueándolo de inmediato, también pateó la rodilla de uno rompiéndosela y golpeó con mi codo la mandíbula de una villana con varios ojos en su rostro y manos, noqueó al de la rodilla rota y una mitad erizó se lanzó a mi con los brazos abiertos, pero golpeé toda su cara con una patada lateral enterrándolo en el suelo. Un villano con dedos largos como láticos intentó atraparme, pero tomé sus dedos y lo hice girar hasta chocarlo con el suelo tres veces hasta que dejo de moverse te tengo exclamó la mujer grande con manos metálicas y me atrapo te romperé la espalda para que no, ah. Yo agarré sus costillas con mis dedos libres y se las aplaste aflojando todo su cuerpo y luego de un salto y le di un codazo en su cabeza noqueándola al instante oh, supongo que llegue un poco tarde dijo un chico rubio mirando el lugar y luego mirarme lo lamento mucho, señora, debí ser más rápido dijo disculpándose está bien, no estuve en peligro realmente eso veo murmuró el chico mirando a los villanos en el suelo con los ojos en blanco debido a la inconsciencia soy le millón por cierto, me encargaré de esto, aunque nuevamente, lo lamento mucho él se inclinó respetuosamente buena suerte, joven héroe salude y me fui al auto cuando me acomode y me puse el cinturón, mire a mi chofer adelante, edward si, señorita afirmo me chofer acostumbrado a algo como esto y siguió su camino le millón había tratado con los villanos inconscientes y la policía se encargó de arrestarlos, cuando terminó su patrullaje, volvió al edificio del héroe mi utelle y miro que sus compañeros y amigos ya estaban ahí él los saludó y hablaron sobre cómo les fue en este día hasta que salió el tema de son aleviatán vi el vídeo, ella sola los terribó a todos solamente con sus manos desnudas dijo me gire emocionada y puso el vídeo en su celular mostrando cómo los había derribado es bastante cruel murmuró tamaki al ver que son a fue innecesariamente dura ya que pudo haberlos noquearlos con menos letalidad quién es, se me hace bastante conocida le pregunto a sus amigos o es la ceo de la compañía heroic corp, quienes actualizan a los héroes con equipos altamente avanzados y mejoran sus poderes dándoles múltiples usos más eficientes y mejores explico me gire aunque si bien no se saben mucho de ella y el presidente ya que apenas si salen en público o en entrevistas son muy respetados por la sociedad heroica además de que son famosos por la no discriminación de personas sin kirg ya que el 40% de sus empleados son sin kirg ya veo es bastante interesante, la ceo tiene kirg de superfuerza? le pregunte a ne gire pero nego nadie lo sabe realmente algunos dicen que lo es otros que es teletransportación otros que es muy rápida pero simplemente no se conoce tampoco el del presidente respondió tamaki eso fue sospechoso pero no tan raro pero por lo que sabía de esta corporación dio mucha ayuda a los héroes ahora que sabía sobre la corporación que apareció hace cuatro años por otro lado tuvo el presentimiento que se encontraría con naceo o el mismo presidente en el futuro capítulo 92 al 95 mayero academia parte 1 cuando sona y yo llegamos ya teníamos un plan formado para atraer a la futura generación de quirks de las mujeres aunque claro este no era el mundo original y había algunos cambios por ejemplo y el más importante un agujero negro se acercaba rumbo a la tierra por lo que la extinción era inevitable para este mundo así que en cierta forma no íbamos a mentirles sobre el éxodo que planeamos para este mundo lo primero fue que salí y nos creó identificaciones lo segundo fue muchísimo dinero del cual tomó de cuentas fantasmas las cuales eran ilegales así que no había problemas con eso lo tercero fue que compramos un edificio inmenso en la ciudad de musutazu ciudad actual de la academia de héroes el cuarto fue vender una inteligencia artificial básica el cual actuaba como vigilante de cámaras para detectar crímenes la cual se la vendimos a la comisión de seguridad pública de héroes dándonos así una gran contribución a la sociedad heroica luego de comprobar que la inteligencia artificial era inmensamente efectiva detectando crímenes o altercados avisando a las autoridades policiales y héroes de los crímenes cometiéndose desde ahí con un nombre hecho y prestigio ganado zona y yo pasamos de ser don nadie a dos figuras públicas importantes ya que nuestro sistema de seguridad de vigilancia no sólo era efectivo sino también inaqueable aunque era obvio teniendo en cuenta que lo creo se hay en primer lugar por supuesto también nos aprovechamos de este invento y con el sistema de vigilancia tomábamos los datos de todas las mujeres con kirk y las enlistábamos en una larga lista de las mujeres que eran aceptables para nuestro mundo entonces cuando nuestro invento se convirtió en un fenómeno a nivel mundial seguimos con la segunda fase del plan pod momoya o yorozu ella junto a su familia estaban en la sala de espera mientras esperaban al aseo zona citri la cual venía con retraso debido a que había tenido un ataque de un grupo de villanos de camino según informó el canal de noticias recientemente la mujer era muy hermosa pero también un completo misterio su familia la había investigado para saber con quién trataban y todo fue completamente normal lo que era extraño ya que nadie normal llegaría a la cima de esa manera aunque al final todo eso se resolvió al descubrir la verdadera identidad de ella y el presidente hace un año atrás cuando hablaron sobre el plan éxodo resultaba ser que eran seres divinos de otro mundo que vigilaban a diferentes especies y en caso de que la especie estuviera en peligro de extinción parte de su población serían salvadas en un nuevo hogar algo que ya habían hecho con una especie diferente antes la cual llamaron equestriana por otro lado mi familia se había beneficiado mucho de estos seres con sus mejoras tanto armamentista como para sus kirk así que no es que no confiaran completamente en ellos incluso ella no podía negar ese hecho ya que había recibido una mejora y fue a cortar el proceso de uso de su creación por ejemplo antes tenía que saber de qué material estaba compuesto el acero para poder crearlo ahora sólo debía pensar en el acero y su cuerpo automáticamente lo creaba lo cual era increíblemente efectivo ya que deshizo una de sus más grandes debilidades de su kirk cuando zona llegó rápidamente se disculpó por la espera y luego de intercambiar algunas palabras pasaron a su oficina donde había cinco escritorios y ella creó cuatro clones las cuales fueron a los escritorios de los lados y la original fue al del medio eso fue impresionante e increíblemente efectivo bien como bien saben están aquí para hablar sobre el proyecto éxodo dijo zona con un aspecto serio elegante y perfecto cuando mencionó ese plan el cual se les había mencionado con anterioridad cuando mostró su verdadera identidad hizo que mi estómago se estrujara con mala sensación debemos suponer que este plan ya no es tan hipotético pregunto mi padre con una mirada muy seria en efecto ese plan hipotético ya no es tan hipotético hemos descubierto con uno de nuestros satélites un peligro para la humanidad que la llevara a la extinción les mostraré de lo que hablo dijo zona para luego girarse mientras una pantalla se encendía nosotros vimos como zona ordenaba a sus clones a que colocaran la imagen de un satélite en específico donde mostró una imagen de un punto negro con una distorsión de luz a su alrededor y que parecía moverse eso de ahí es un agujero negro que se dirige a la tierra a una velocidad impresionante estimamos que al menos en un año y cuatro meses llegará a la tierra calculamos su paso lineal con la rotación de la tierra y lamentablemente el planeta estará en su camino la tierra perecerá y ni siquiera gloriguel podrá salvarla esas palabras se hundieron en mi pecho y mi estómago se revoltijo de miedo al escucharlas todos sabían que gloriguel era el símbolo de la paz y sucesora del anterior héroe número uno o el mig pero la verdad sea dicha que podrían hacer su súper fuerza y volar contra un agujero negro incluso si es uno pequeño aún así tendría más de 50 mil veces más masa que el sol su propia gravedad nos sacaría de órbita y moriríamos congelados en el vacío del espacio aún si no nos golpea directamente el agujero negro qué tan seguros están de esta información pregunto mi madre con miedo en su voz no hay esperanzas para este planeta pero el plan éxodo para la vida de la futura generación se hizo por una razón su hija fue seleccionada como una de las candidatas más electas no nos importa el dinero o el prestigio y lo saben nunca le pedimos a nadie un solo centavo y hemos estado resguardando jóvenes para la futura generación de la tierra dijo sona siendo bastante convincente como una de las diosas para proteger a las especies en peligro es mi deber asegurar que parte de su raza se mantenga viva yo aún tenía un nudo en el estómago de los nervios sería enviada a otro mundo nuevo donde comenzarían de nuevo era aterrador pero era necesario para la vida de nuestra raza mis padres se veían derrotados mientras hablaban con la diosa para buscar alguna solución incluso si había una posibilidad de que ellos pudieran ir con ella pero fue inútil no podían convencer a sona porque no tenían nada que darle poder dinero fama era inútil todo eso para una diosa al final mis sueños de ser una heroína habían terminado pero tal vez en este nuevo mundo al que sería llevada podría lograr enorgullecer a mis padres dando lo mejor de mí yo iba caminando tranquilamente por esta agradable noche hasta llegar a un bar bastante conocido por el fandom pero poco relevante para este mundo cuando entretome la mirada de las personas y se asombraron cuando me reconocieron una cerveza por favor me senté y le pedí al cantinero villano de niebla bueno esto no es interesante que hace una figura pública heroica en un lugar como este dijo kurohiri sirviendo sin problemas la cerveza vengo en busca de villanas no importa si son fuertes o débiles también quiero que consigas de todos los traficantes de personas a todas las chicas con kirk que tengan o capturen de cualquier parte del mundo pagaré 10 mil millones de yenes que son más de 80 millones de dólares estadounidenses el lugar se silencio y algunas tazas cayeron al escuchar la cantidad de dinero de la que hablaba simplemente los dejó paralizados kurohiri se recompuso rápidamente que pretendes dijo amenazante tengo un plan ese plan requiere de mujeres con kirk por cada mujer se irá dando un porcentaje de dinero en tu cuenta cada mujer será llevada a un punto de encuentro por un lugar secreto que tengo preparado en diferentes partes del mundo y decía hasta que una persona se paró detrás de mí de verdad crees que vamos a escucharte hablo tomura apoyando su mano en mi nuca posando cuatro dedos a punto de apoyar el último para activar su kirk hazlo los kirk no funcionan conmigo dije con una pequeña sonrisa y sentí presionar toda su mano completamente espera tomura podríamos necesitar lo dijo kurohiri sabiendo que yo sería un buen rehén pero se sorprendió al ver que no me convertía en polvo tal vez te falto decir skindush dije con burla a shigaraki y rápidamente me volteé y lo tomé del cuello todos estaban por atacarme pero la gravedad se interpuso y todos cayeron al suelo tranquilos vine con toda mi buena intención y hablo en serio sobre ese trato dije soltándolo y dejando la gravedad caer podría haberlos matado a todos pero no es mi objetivo así que podemos hablar de negocios la pantalla del pequeño televisor se encendió y una figura apareció en él con una máscara hablemos de negocios entonces rick dijo con una voz profunda un portal verde se abrió en la ciudad de la agencia de la heroína dragón y tres chicas salieron las dos tenían ropas ajustadas hechas de un material sintético impenetrable de absorción de energía cinética así que este es el mundo de héroes me dijo rain mirando el lugar como cualquier otro teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de tecnología mágica hiper avanzada es obvio no dijo alice con una sonrisa como sea hagamos nuestro trabajo de una vez dijo rain trata de que zombie y él no mate a ninguna mujer con kirk dijo alice por la zombie usando un traje similar al de ellas ya tiene sus órdenes descuida dijo rain adelante z la zombie con un rugido de afirmación corrió y saltó del edificio la gente de abajo caminaba tranquilamente y sin preocupaciones hasta que vieron como un cuerpo cayó al suelo haciendo que algunos autos se desviaran y se detuvieran mientras la gente se horrorizaba al ver el cuerpo de una chica estampado en el suelo cuando la primera persona se acercó al cuerpo el cual era el de un policía la zombie se levantó y le arrancó el cuello de una mordida lo que causó pánico al ver como el policía caía con el cuello abierto graa el grito de z causó miedo en la gente y aturdimiento ya que era increíblemente fuerte cuando terminó de gritar se lanzó al ataque atravesando todo a su paso con su fuerza monstruosa y al primero que vio destrozo de un simple golpe arrancándole la cabeza con un solo zarpazo con sus manos y uñas largas y afiladas cuando la gente vio que era un villano y comenzó a asesinar rápidamente comenzó a correr y las que estaban lejos a filmar pero z era más rápida y los cazaba fácilmente matando y lesionando cruelmente una persona intentó hacerle frente lanzándole fuego por la boca pero z ni siquiera se perturbó y tomó al chico por la boca y le arrancó la cabeza con sus manos por otra parte muchas chicas fueron mordidas por z quien se aseguró de que fueran infectadas con un simple propósito ser confiscadas para ser llevadas y curadas en el mundo de rick debido a que había un límite para convencer a la gente del plan de exodo sin que todo el mundo lo supiera y entrara en pánico razón por la cual habíamos creado más métodos para tomar a más civiles con kirk y resulta que convertir en zombies a la gente y que rain y alice controlaran a los zombies fue fácil hacer que transportáramos a estas chicas a mi mundo como zombies y luego las restaurábamos a la normalidad alice y rain también hicieron su parte y se encargaron de transmitir el virus t a mujeres clave en el ataque claro que hubo intervenciones de héroes pero no podían contra ellas la heroína ruikyu número 9 en la posición heroica acudió rápidamente a este problema de villanas que habían aparecido ella no pensó que dos mujeres causaran tanto caos pero cuando vio que estas dos chicas parecían crear una plaga de zombies supo que si no detenía esto urgentemente todo se saldría de control parece que el pez grande llegó dijo alice mirando a la heroína en su forma humana debido a que su forma dragón no ayudaría mucho en esta situación pagarás por lo que están haciendo aquí exclamó ruikyu seguro que si respondió alice y la heroína se lanzó hacia ella pero chocó con un campo de fuerza y luego fue golpeada por el mismo con gran potencia y la mandó a volar a muchos metros de distancia ruikyu exclamó la heroína negiré y con una mirada seria apuntó con ambas manos a su contrincante y atacó con las ondas dándole de lleno pero se asombró cuando sólo recibió una sonrisa divertida de la mujer eso es todo niña ciertamente deberías volver a la escuela te falta mucho por aprender dijo rain con burla y aparecieron otro grupo de héroes para ayudarla deja de burlarte de la niña y terminemos con esto para volver a nuestro hogar dijo alice no reprendiendo realmente a su compañera esto será divertido dijo rain tronando sus nudillos y una gran cantidad de zombies comenzaron a llegar la gente corría del pánico los zombies que corrían hacia ellos y los mataban no mordían si eran mujeres lo que crecía más y más el ataque esconderse en las casas y tiendas no funcionaban ya que eran tan fuertes que ni siquiera las persianas de metal detenía los poderosos choques de los zombies inteligentes z miró a su alrededor con sus ojos rojos inyectados en sangre y rugió con fuerza mientras señalaba a uno de los edificios y muchos zombies comenzaron a dirigirse al gran edificio de la agencia de héroes ter yukiu los policías no se contenían y atacaban con sus armas y kiruk pero los zombies eran rápidos duros y no le temían a nada ni a héroes ni a las armas aunque claro eso no impidió que murieran pero morían los innecesarios ya que a los objetivos principales eran mantenidos seguros en las alcantarillas para ser resguardados y ser llevados al mundo de rick a diferencia de z que fue creada directamente por rain los zombies creados por ella eran sólo zombies que si bien eran más fuertes resistentes rápidos y se regeneraban aún tenían las debilidades normales creados por el virus de normal razón por la cual guardaba a sus objetivos para que no sean asesinados z sintió peligro e intentó moverse pero aún así recibió repentinamente un disparo en la cabeza arrancándole la mitad del cráneo pero fue inútil ya que rápidamente se regeneró y miró a un edificio muy a lo lejos donde un disparo volvía a llegar a ella para luego dispersarse y una decena de balas la golpearon destrozándola dejándola en el suelo repleta de sangre ya que no usaba un traje impenetrable debido a que ella también estaba en una prueba de campo para ver de que era capaz en una pelea real lady nagant observó en su edificio a la zombie que parecía controlar a los demás zombies pero sus ojos se abrieron cuando vio que a pesar de estar hecha pedazos su cuerpo volvió a la normalidad y miró en su dirección con furia para luego cambiar a una sonrisa enorme z tomó un cadáver del suelo y comenzó a comerlo rápidamente y luego de sentirse llena de energías debido a que recuperarse la descargaba un poco tomó un auto con su mano lo levantó como si no pesara nada y se lo lanzó siguiendo a la tiradora con la mirada hizo que la sangre de su cuerpo se acumulará en su boca y lo soltara con una presión inmensa que llegó al edificio y lo destrozaba al contacto mientras la tiradora escapaba pero z solo lo hizo como distracción sabiendo que nunca la golpearía a esta distancia así que los zombies que ya inundaban el edificio la atraparían y la unirían a las demás grrr rugió levemente y siguió con su trabajo comandado por su ama aunque esto se volvía más difícil ya que más y más héroes y policías llegaban señorita ryukyu no podemos detenerlos las pérdidas son inmensas y si seguimos así moriremos también los zombies siguen creciendo más y más en cantidad infestan la ciudad para cuando nos demos cuenta la ciudad estará perdida dijo uno de los héroes a su líder de agencia con cansancio la heroína número 9 ryukyu estaba abrumada las pérdidas la batalla todo iba cuesta abajo incluso algunos héroes ahora zombificados luchaban contra ellos usando sus quirks no murmuro horrorizada al ver cómo perdían brutalmente las dos villanas con las que luchaban tampoco retrocedían una parecía tener poderes psíquicos y la otra super fuerza y no podían detenerlas sin mencionar que los zombies tampoco retrocedían ni un centímetro y se lanzaban al ataque no podremos ganar debemos retroceder dijo ryukyu para sí misma pero una voz la sacó de su depresión cuando llegó desde el cielo no se rindan aún siempre que luchen con todas sus fuerzas y una sonrisa siempre habrá esperanza para el bien exclamó gloriguel llegando al campo de batalla lo que hizo que todos se alegraran en sus corazones y su moral aumentara muchísimo es gloriguel exclamó nejiré felizmente al ver al símbolo de la paz ryukyu miró a la nueva llegada y vio cómo se lanzó contra ella atacándola con un puñetazo a una gran velocidad por lo que puso sus brazos en frente cubriéndose y bloqueó el golpe aunque la mandó hacia atrás mierda gruño rain mientras los zombies detrás de ella la atrapaban y deteniendo su empuje eso dolió gruño agitando sus manos adormecidas supongo que es nuestra retirada dijo alice flotando cerca de ella creen que las dejaré irse luego de lo que han causado pregunto enfadada nana shimura así es lo harás dijo rain levantando su mano y los zombies se detuvieron por completo y todos sus avances si nos dejas ir jare que todos los zombies se retiren pero si no entonces les soltaré la correa y más vidas estarán en peligro ustedes eligen héroes nos dejan ir y todo termina o seguimos y más personas morirán a claro alice su punto eso es malo ninguna de las elecciones son buenas gruño un héroe si las dejamos ir es posible que hagan esto en otra ciudad pero si no lo hacemos más personas morirán o se convertirán en zombies dijo otro héroe tratando de elegir la mejor opción de este ultimátum glory él miró sus opciones y supo que la opción más lógica sería continuar y derrotarlas pero se sacrificarían más vidas por eso pero si las dejaba ir podrían hacer esto en otra ciudad que dicen exclamó rain debemos dejarlos ir y pelear otro día glory él no podemos dejar que más civiles mueran dijo ryukyu eligiendo la opción de salvar civiles y dejar ir a las villanas glory él asintió sabiendo que era la opción más segura por ahora vayan se dijo casi con renuencia buena decisión asintió alice y un portal verde se abrió y los zombies corrieron al portal retirándose y luego de unos largos minutos al ver como decenas y decenas de zombies escapaban ellas continuaron hasta otra héroes saludo alice y entro al portal seguido de z y rain los héroes miraron desconsolados como los villanos ganaban y se retiraban pero todos ellos sabían que la elección de glory él era la correcta desde el punto de vista heroico no podrían dejar que más personas murieran sin mencionar que ninguno quería decir que si esto continuaba posiblemente serían zombies ahora mismo lamento llegar tarde ryukyu dijo glory él no es mi culpa es mi ciudad y no pude hacer nada para salvarla fracase como heroína dijo la heroína dragón luego de la batalla habían pasado unos días y todos estábamos en una casa de seguridad donde se resguardaban alice y rain con un subterráneo repleto de zombies han hecho un trabajo impresionante alice rain todas ya están puestas en estas y si reina ya las está supervisando a todas mientras que los demás zombies están listos para la siguiente invasión les dije a ambas si aunque glory él realmente golpea duro dijo rain recordando cuando bloqueó ese golpe cuánto poder tiene pensé que podría detenerla fácilmente en su mejor momento podría destruir una ciudad con un golpe como si fuera nada mierda tan fuerte es el poder del one for all se preguntó retóricamente aún así no es problema pero esta táctica ya no funcionará dos veces en el corto plazo nos estarán esperando dijo alice si por eso las enviaré a europa sigan con el plan pero esta vez sean más discreta de noche será lo mejor podemos hacer eso afirmo alice será más terrorífico de esa forma dijo rain bien mientras están en eso iré a seguir reclutando espero que los villanos hagan su trabajo tendré que hacerles una visita no muy agradable dije y me teletransporte a mi edificio vaya para alguien tan inteligente y discreto creo que se está desviando de su juego común dijo rain no todos los mundos se pueden tratar de la misma forma rain y no todos los mundos son equestría lamentablemente ya que las pongies son todas increíblemente agradables dijo alice con una sonrisa un tiempo después incomidorilla una madre amorosa con un gran sentido de responsabilidad y protección ella estaba con su hijo mientras él miraba las noticias y ella terminaba de preparar la comida que cenarían esta noche ella había estado muy preocupada por lo sucedido en kioto y las villanas que causaron una masacre todo había sido muy horrible todos habían estado muy temerosos de que pudieran aparecer en cualquier lugar y causaran otro desastre pero resultó que se fueron muy lejos debido a que las noticias revelaron que habían atacado alemania francia ucrania y rusia muy lejos de su hogar y si bien fue muy malo se sentía mal al pensar que era mejor que atacaran lejos y no donde pudieran dañar a su hijo y zucukun prepara los platos que pronto estará la cena claro casanela sintió felizmente y fue a buscar las cosas yo tape la olla para que se terminara de cocinar y el timbre sonó fui a ver ya que estaba desocupada y cuando abrí la puerta me sorprendí al ver a una niña con ropa escolar aunque estaban algo sucias y viejas ella parecía tener la edad de izuku su cabello era rubio atado en dos bollos mal hechos y su mira le había roto el corazón parecía haber pasado por algo malo hola señora yo yo quería saber si decía temerosa la niña para luego escuchar un gruñido en su estómago que la hizo estremecer o ella entendió al parecer la niña lo había pasado mal y estaba mendigando fue muy cruel esta imagen y no pudo no hacer algo para ayudarla así que puso su mejor sonrisa sabes la cena ya está lista hice bastante puedes venir a comer con nosotros la niña la miro con esperanzas y asintió rápidamente yo gracias señora soy y mi cotoga soy mi dorilla inco adelante toga chan puedes pasar mitsuki bakugo estaba en el suelo recostada en la pared con su rostro con sangre y algunos huesos rotos su mirada estaba cubierta de lágrimas mientras miro el cuerpo de su hijo con el cuello roto mientras que el villano tenía a su marido en el suelo con ambas manos en su cara y luego se la aplasto con pura fuerza su conciencia estaba cerca pero ver esta escena horrible aún la mantenía viva sin dejar de ver a su amado hijo ella no podía creer que esto pasara no sabía por qué le pasó esto a ella tenía un marido excelente un hijo con un futuro brillante por venir pero todo se había ido en un segundo su hijo ni siquiera pudo alertar a nadie con sus explosiones debido a que el hombre lo tomó y le rompió el cuello en segundos casi como si supiera lo que esperar el tipo rubio era una bestia enorme el doble que su esposo en muchos sentidos ver su mirada al matar a su esposo e hijo la hizo llenar de ira pero cuando intentó algo sólo recibió dos golpes y la dejó en este estado completamente deplorable ayuda ayuda por favor dijo lo más fuerte que pudo mientras vio al hombre levantarse y arrodillarse frente a ella si pide ayuda eso lo hará más divertido jajajaja por qué bueno nuestro buen postor nos está pagando una suma muy grande por cada mujer que con kirk que llevamos incluso a de hombres con kirk pero tú dijo tomándome de mi rostro eres hermosa para ser una anciana con un niño me encantaría follarte pero nuestro jefe las quiere intactas bueno lo más posible aunque no importa de todos modos con el dinero que tendré podré pagar por chicas más jóvenes y más hermosas que tú como sea es hora de llevarte él la tomo y la cargo en el hombro no le importaba lo que le quisieran hacer ya no importaba nada todo lo que más amaba se había ido y ver los cuerpos de su esposo e hijo significó que todo había terminado incobió a la niña comer con entusiasmo y con mucha alegría parecía que no había comido en días lo que la entristecía realmente y zuko había tratado de hablar con ella pero su hijo era muy tímido para eso aún así logró hacerle una pregunta y mi cosan tú tú tienes un kirk la niña lo miró y se puso increíblemente nerviosa incluso para dejar de comer y encogerse yo lo lo siento y mi cosan no debí preguntar lo siento dijo rápidamente y zuko pensando que pregunto algo malo así que para arreglar las cosas decidió declarar su estado yo yo soy kirk les así que supongo que no debería haberte hecho esa pregunta o es así pregunto y mico y luego me miro y y tú señora mi gorrilla yo bueno mi kirk no es nada impresionante puedo atraer objetos pequeños le respondí como poderes psíquicos bueno podría decirse asentí ante la curiosidad de la niña la cual luego cambió su rostro a uno feliz eso es maravilloso dijo aplaudiendo y luego tomó el cuchillo y se movió hacia y zuko tomándolo de la cara haciéndolo hacia atrás y enterró el cuchillo en su cuello para luego abrirlo y dejar que la sangre brote encascada en el rostro yo no pude creer lo que pasó como había pasado todo tan rápido ver a la niña riendo felizmente mientras se sonrojaba cuanta más sangre de su hijo caía en su rostro como ella se estremecía de felicidad por ver a su hijo desangrarse y morir horriblemente degollado te esto es increíblemente maravilloso tu rostro completamente desconcertado sin saber qué y por qué tu sangre deliciosa y la mirada de tu madre en y en ti mientras muere simplemente es magnífico ella pasó su mano por su rostro y cabello ensuciando su rubio con el rojo sangre que manchaba su rostro y ropa ella intentó gritar pero no salió nada cayó de rodillas y se arrastró a su hijo muriendo hasta que dejo de moverse te es hora de dormir caasan dijo la niña cambiando y usando la apariencia de su hijo para luego apuñalarla shhh duerme caasan duerme porque pronto nos seguiremos divirtiendo mucho ver al monstruo volver a su forma original y sacar el cuchillo de ella y lamer su sangre para tomar su forma le dio aún más terror mientras ponía una cara que ella nunca podría en su vida buenas noches in kochan ella saludo y sintió un golpe que la dejó inconsciente bien es hora de volver realmente me divirtieron y tu cena fue fantástica realmente lo aprecio así que les diré que te den trato especial te y mi cotoga tomo de las ropas de la mujer la cual para suerte de ella era delgada y no pesaba mucho y la llevo al portal que se abrió y en otras noticias recientes más asesinatos y secuestros han ocurrido recientemente se tiene reportado una cifra increíblemente alta de asesinatos de hombres y secuestros de mujeres con quirks al parecer se ha rumoreado que un grupo formado por cazadores despiadados secuestran a las víctimas y las hacen desaparecer hasta ahora nadie ha podido identificar dónde están también se dice que creo que se les está yendo un poco de las manos a estos villanos dijo son a está bien todo va según lo planeado pronto todas estarán en un lugar mejor la vida es cruel pero serán recompensadas en el otro lado para vivir una vida en la que no hay nada de que arrepentirse ni ser infelices un poco de dolor y sacrificio siempre es necesario dije sin problemas y sin perturbarme los sucesos mientras pasaban las imágenes de las múltiples desaparecidas y vi la foto de Inko Midoriya seguido por la de Mitsuki fin del capítulo